¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te perdonaré! ¡Te atacaré en las extremidades! ¡Suscríbete! 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 ¡Me siento malo! ¡Hajajajajajaja! ¡No! ¿Cómo osas hablar de salvar a tu hija después de haber matado a las mías? ¡No! ¡Puedes comer! ¡Pero no servirá! ¡No! ¡Basura humana! ¡Jamás te enteras! ¡Ríndate, tu hija! ¡No es suficiente! ¡Más risos! ¡No es��로 tu carga! ¡Escapatoria, Ethan! ¡Amor, no serás tímido! ¡Muéstrame tu miedo! ¡Amor, morirás! ¡Te devoraré hasta los huesos! ¡Malditos E.O.S. Winters! ¡Malditos E.O.S. Winters! ¡No volverás a ver a Rose! ¡Suponte a tu desgracia! ¡Malditos! 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 ¡Toma, maldición! Por fin me largo de aquí. Rose.